¿Qué es lo que yo iba a decir en torno a los alcaldes? Recorramos palmo a palmo la parroquia con el pueblo, el municipio, mire, y ustedes conseguirán. Mira, Jorge, anota lo siguiente, por favor, te lo ruego. Ahí, cuando fuimos a un alopresidente, creo que fue, o un acto en el Metro Cable. Aquí en el Valle habrá que hacer otro, para allá arriba. Allá arriba, conecte con el Metro, seguimos trabajando el Metro, toda esta línea de aquí, Valle Coche, la Rinconada, las nuevas estaciones intermedias, que no se han inaugurado todavía. Ahora, fíjense, allí al lado de donde estábamos, arriba, hay un edificio grande, que creo que era una empresa de estas que venden cigarrillos. Y yo pregunté, ¿y eso qué es un edificio? No, que tiene 20 años abandonados. Bueno, yo dije, vayan a hacer un estudio. Todavía no he visto el informe. Jorge, voy a ver qué hay ahí. Lo mismo que este... Miren. ¿Cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un... ¿cómo se llama un bicho de esos? Un Zambil. No, no, y no. No, no, y no. No, si es... Pero si es que... ¿Quién aguanta el tráfico ahí? La avenida Urdaneta. ¿Eh? No. No, entonces el alcalde, yo dejo en sus manos, señor alcalde y amigo, pero hay que tomar acciones, eso no se puede permitir. No se puede permitir, chico. Una ciudad... Ah, ah, fíjense, allá en La Carlota se había comenzado a hacer unas viviendas. Empezaron a protestar. Yo dije, bueno, paren eso para estudiarlo. Pero, ahí en la Candelaria, donde no cabe un alma, están haciendo un Zambil. Eso va a colapsar todo el centro de Caracas. Pare eso, señor alcalde. Y vamos a revisar todo eso. Y vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica, no sé qué, en una escuela, en una universidad, no sé qué. No, no, y no... ¿Eh? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el socialismo entregándole los espacios vitales del pueblo al Zambil? O a ese comercio desmesurado, consumista. Consumista. Bueno, entonces, Jorge, te encargo la arenera esta y el espacio de la Chibera y cualquier otro espacio que recuperemos. Mira, así como nosotros andamos recuperando 100.000 hectáreas en Apure para ponerlas a producir, aquí en Caracas una hectárea vale oro. Una hectárea, hay que ver lo que significa una hectárea de tierra, Dios mío. Jorge, ¿qué comentas tú? Yo voy a comentar. Que Caracas ha sido una víctima tremenda del latifundio urbano. Así como hemos hecho un esfuerzo tan grande para recuperar esas tierras que estaban en manos de unos pocos, tierras ociosas, y las hemos recuperado para el pueblo y para la patria. Yo creo que es imprescindible, presidente, recuperar esos espacios de las ciudades que están en manos de recuperadoras, de chiberas, de cementerios de autobuses, y que muchas veces ha sido producto de triquiñuelas judiciales, y siendo aún tierras que son del municipio o tierras públicas, pasan a manos privadas de manera inescrupulosa. Fíjese usted, por ejemplo, una zona que está entre la avenida Libertador y la avenida Andrés Bello, que está entre los terrenos más caros de Caracas. Estamos descubriendo en este momento que ese terreno es municipal y hay autolavados, chiberas, recuperadoras. No le extraña usted que este terreno también haya sido fruto de un terrófago que haya tomado de forma inescrupulosa esa tierra. De inmediato procedemos a revisar las ordenanzas municipales para recuperar esa tierra, y nos parece una excelente idea convertir esta calle en la calle de la salud. Porque además, es justamente, presidente, el espacio público es el espacio socialista. La plaza, la acera, el espacio que compartimos todos, y el derecho a la ciudad, es la concepción socialista de ciudad. Por eso saludo también, de forma emocional, el comentario que usted hizo de ese adefesio que estaban construyendo en la Candelaria, en la zona más congestionada de la ciudad, destrozaron la vialidad alrededor del centro comercial, y después de su llamado, nosotros estamos revisando la situación legal para que en lugar de un centro comercial, ahí hay un centro que imparta saber o que imparta salud, presidente. Correcto, correcto. Bien, Jorge. Bueno, aquí hay un punto importante que tiene que ver con la propiedad social, ¿ves? Ese terreno es propiedad social. Ahora vino alguien y se lo apropió, para su uso personal, y además, impactando negativamente a la comunidad. La propiedad privada, nosotros la respetamos, y aquí está en la Constitución. Pero también está en la Constitución que la propiedad privada debe tener razón social. Si tuviera razón asocial, entonces la propiedad privada deja de tener, bueno, deja de tener justificación. Él nunca ha debido darse la autorización para hacer un zambil en la Candelaria. Ahora, ¿quién la dio? Bueno, ahí le cae, así como le dije hace poco, que a Bernal lo que es de Bernal, la alcaldía de Caracas, ¿ves? Ahora, cuando yo me doy cuenta, porque ya levantaron un monstruo ahí, y mandé a investigar, yo hace poco pasé y dije, ¿qué es esto, Dios mío? Mandé a investigar, no, que un zambil, un zambil. Bueno, me tendrán que sacar de Miraflores para que haya un zambil en la Candelaria. No va a haber un zambil en la Candelaria. Ese es un crimen. Bueno, mira, ustedes a mí me han oído mil veces reclamar que recuperemos eso, Jorge, los espacios en Caracas y en todo el país, los espacios públicos. La lucha contra el latifundio urbano y el rural, los terrófagos. La lucha contra eso de que hay areneras, bloqueras en el corazón de un barrio, de una ciudad, contaminando. Chivera. Mira, Jorge, quiero que te mandes a inspeccionar. ¿Cómo se llama? Aquí mismo está la autopista bajando de tazón, que da la curva pronunciada frente a las mallas, donde está la bonanza. Del lado de allá hay una gran chivera, chicos. Y autobuses ahí que yo estoy viéndolo desde que era cadete, un cementerio de autobuses. Y hay varias hectáreas, Jorge, en un terreno plano. Eso no se puede permitir. Por aquí mismo está la bandera. Por ahí tienen un saque de tierras y tienen una arenera y una... Al lado de la bomba. Al lado de la bomba. ¿Qué es eso, Vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, mire, para eso están las periferias de las ciudades. No puede haber una actividad o un espacio de ese tipo en el corazón de un barrio, de una ciudad. Con su pueblo civil.